Villa del Parque Villa del Parque que viene creciendo en su juego teníamos las chances no muy claras desde el inicio, salvo la que sacaba Filipa acá, sale muy bien Emiliano Giudicati tirando un caño y después la tiró más o menos por donde anda la gente en el tanque mirando el partido pero fue muy buena la intervención del número 2 de Villa de Vélez para salir de ese mal momento en el fondo, probaba Alberti desde lejos una pelota controlada por el arquero de Villa del Parque, en este caso Paselli con Robles que no puede definir, se anticipa bien el 1 Nero Azurro y otra vez, una oportunidad en este caso a Aragón es el que llega después que el arquero el primer tiempo como vemos con muy poquitas acciones es finalizado por Miguel Amuchastegui tiro libre, un peligro a esta altura que lo ejecute Ricardo Robles se va por arriba del travesaño seguía probando Villa de Vélez en este caso Iraguen con un cabezazo vemos que las llegadas no son clarísimas ninguna y no son muchas tampoco, Aragón por el costado izquierdo el mejor lugar por el que, por el mejor lugar que se siente con el centro que no pasaba nada de nuevo Villa del Parque quería responder con las jugadas de Inda cerca se sacaba Ibarguren en este caso se golpeaba un poquito la cabeza con el palo no pasaba nada Villa del Parque que buscaba abrir el marcador aunque sea en el segundo tiempo con un centro en este caso de derecha buen cabezazo de Robles a las manos del arquero Filipa contragolpe para Villa del Parque en esta muy bien Ibarguren de cabeza fuera del área iba a ser una jugada peligrosa para el equipo rival si la tocaba con la mano buena respuesta del 1 de Villa del Parque en este caso tras un remate muy fuerte de Robles creció un poquito Villa de Vélez al final pero nos quedamos con las manos vacías con un 0 a 0 entre Villa del Parque y Villa de Vélez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!